Bueno, estamos con Agustín Wallach, bueno Kiki, me imagino que un punto que seguramente en la semana, con el buen aguro que hace el equipo, se podrá ir analizando a priori me parece que era un rival duro, que venía a la baja pero que bueno, que puede ser que haya tenido aspectos positivos porque ante la desesperación siempre a veces es peligroso un rival, así, ¿no? Sí, tal cual, el torneo de apertura justamente nos había pasado en un partido muy similar, muy trabado que sentíamos que lo teníamos que ganar y nos descuidamos mucho contra este mismo rival en los minutos finales y nos terminamos quedando con nada en este momento, ayer ya teníamos la ventaja, habían jugado dos perseguidores nuestros habían empatado, entonces la verdad que el punto siempre de visitante una cancha difícil, como vos decís, contra un gran rival por más que haya venido a la baja, Barranca mereció mucho más contra Metalúrgico mereció más contra Ezeiza, son los dos partidos que merecieron más y tuvieron menos entonces era un rival duro, así que a priori sí, obviamente veníamos con la ilusión de ganar pero cuando no se puede ganar hay que no perder Aparte creo que también un poco esa cuestión del invicto son varias cosas que se le ponen sobre el ejemplo, como decís todo se analiza, sobre todo en una categoría que el torneo es tan cortito todos los puntitos suman, así que creo que eso es importante tal cual, sacar de los últimos 9-7 es una racha muy buena todos los puntos suman acá, todos los puntos suman en el ascenso es muy parejo, entonces cualquiera le puede sacar puntos a cualquiera esa es la realidad, no es que vos perdés dos puntos y decís pero el de arriba no va a perder más puntos la realidad es que en cualquier momento cualquiera de los que están arriba también van a seguir perdiendo puntos así que siempre hay que tratar de sumar y en cierta manera nos vamos contentos un horario que era raro para nosotros jugar desde la mañana de visitante encima, así que bueno todo eso sumaba al combo de que nos terminó gustando el punto, yo creo que a ellos también y bueno, nos repartimos agradecerte por esto Agustín y bueno, cerrar con que la impresión de que este equipo no les catima la lucha no les catima el juego, que lo tiene sabreado creo que eso hace que a lo largo de la temporada hayan sido la campaña que vienen haciendo un equipo que juega bien el fútbol pero si tiene que tirarse a los pies no tiene nada en hacerlo sí, tal cual, yo siempre le digo a los muchachos que nuestra identidad tiene que ser un equipo que trata de jugar pero cuando se tiene que poner el overall se lo pone creo que esa es la síntesis nuestra sí, como vos decís no nos habíamos preparado la verdad en la apertura para ser tan protagonistas y nos lo encontramos y tuvimos que pelear de la fecha 1 hasta casi las últimas que Camionero se terminó cortando pero peleamos en la apertura y bueno, de esta clausura ya esperábamos ser protagonistas continuando lo que veníamos y lo hicimos entonces fue todo un año de domingo tras domingo tener la presión de ganar para no perdernos arriba eso genera carga también nos enseñó a competir nos enseñó a competir y nos enseñó a, como te decía aprender a enamorarse de los pequeños detalles como era el punto de hoy así que estamos más maduros quedan todavía cinco finales es un montón ya tenemos a Camionero Ascendido así que nosotros jugaríamos competimos contra el segundo digamos en nuestra tabla porque nosotros al ser segundo el primer torneo si repetimos su campeonato y Camionero es campeón nos da el ascenso a nosotros que es una ventaja que tenemos que aprovechar y bueno por ahora nosotros seguimos paso a paso firmes sin pensar mucho en el futuro y el problema es de los otros que nos tienen que alcanzar ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más?